De la primera propuesta inicial, ¿no?, de encarnar a Juan Domingo Perón, que esto fue antes de la pandemia, hasta llegar al estudio y representarlo, ¿qué te ocurrió? Bueno, específicamente con hacerlo, bueno, empecé a tomar conciencia unos meses antes, desde la primera oferta hasta que... Siempre la primera oferta fue para mucho tiempo adelante, que se postergó aún más, pero yo, cuando me lo propusieron, estaba por hacer una serie que estaba haciendo en España, la segunda temporada de Hierro, entonces todavía tenía que pensar en eso. Así que no tuve mucho tiempo, por suerte, por suerte, porque si no, al estirarse todavía más, la ansiedad hubiese sido muy grande. Pero bueno, a partir de que las cosas ya se... Con las fechas y con esto de la pandemia, hubo un inicio ya pautado y me puse a trabajar, bueno, ansiedad, responsabilidad, saber que uno está siendo un personaje que va a ser mirado de una manera particular, pero bueno, no es la primera vez que hago a alguien que existió, digamos. Y nunca fue la intención en ningún caso de, ni la mía ni la de quienes me llamaban para hacerlos, de que yo imitara. Yo no me parezco a ninguno de los personajes que hice. Hay que encontrar una cosa, una energía y hay algo con lo que a veces cuesta entender, que es que nosotros contamos con la convención, ¿no? El espectador ya sabe, haciendo cualquier personaje, sabe que yo no soy el personaje, sabe que soy un actor que tiene un nombre que se llama así, quiero decir. Y el espectador se presta a jugar el juego también. Lo mismo cuando va al teatro. Había alguien que en broma decía, pero no le da vergüenza a los actores, se suben a un escenario, gente grande vistiéndose de 200 años atrás, jugando con una espada, déjense de broma, ¿por qué no? Para poder hacer ese juego hay que contar inevitablemente con la convención, con la complicidad del espectador. También le das una verosimilitud a esos personajes. Pienso, no sé, bueno, veremos Perón, pero me acuerdo de Fangio, entre otros, y realmente sí, no te parecías a Fangio, pero eras Fangio, para todos nosotros los que estábamos mirando. Bueno, yo te lo agradezco, yo te lo agradezco, para eso trabajamos. Claro, claro. Ahora, ¿y cuál es el periodo de Perón que abarca Santa Evita? Bueno, varios, porque la historia, si bien se basa en lo que ocurrió con el cadáver de Eva, cuenta la historia, cuenta la historia de Eva, cuenta cuando conoció a Perón, cuenta toda la efervescencia política de ese momento, el intento de derrocar a Perón en el, en el, en el, en el cuarenta y, mejor dicho, de hacerlo renunciar a Perón en el cuarenta y cinco, y luego también del derrocamiento, pero ya ahí, bueno, estaba, entonces, bueno, pero, digamos, es más puntual, es más una mención, pero abarca salpicando bastante, digamos, para Perón desde que la conoce a Eva, desde que la conoce a Eva, y bueno, y avanza un poco más después. ¿Y cuáles son para vos los momentos de mayor emotividad, Darío? De todo este juego que estás jugando, ¿no? Que estás recreando. Mira, la verdad, el otro día me pasó algo que me pareció paradójico, pasó. Y más que emocionarme, me dejó pensando. Estábamos filmando el velorio de Eva en el Centro Naval, y hacía pocos días se había cumplido un aniversario del bombardeo de Plaza de Mayo, que había sido producido por esa fuerza, también por esa fuerza. Y bueno, me pareció paradójico, me pareció muy raro, una sensación muy extraña, una especie de reivindicación también, el estar haciendo, contando esa historia, la historia de Eva allí, en ese lugar, donde seguramente en esa época también se juntaban, se juntaron antes y después de los bombardeos, aquellos que bombardearon. Claro. Bueno, fue, luego filmando, bueno, un par de escenas que tienen que ver con la enfermedad de Eva, y eso, bueno, fueron muy... Sí. Sí que te tocaron, digamos. Un poco, sí, sí, claro. ¿Y cómo se hace para encarnar a una figura icónica, y tratar justamente de evitar la sobrecarga de emoción? No, bueno, tratar de, digamos, en todo caso, tener la emoción que tiene el personaje en ese momento, no sobrecargarse. Yo, es una pavada lo que digo, pero juego a que me olvido de qué es Perón. Bueno, me hago trampa, intento hacérmela, para no pensar en eso, ¿no? No pensar. También los actores tenemos un grado de inconsciencia y de soberbia que nos permite creer que podemos hacer cualquier cosa. Si lo pensáramos un poco, a lo mejor... Bueno, si lo pensáramos un poco, nos dedicaríamos a otra cosa. Directamente. Bueno, no sé, en tu caso, también, debe haber alguna vez lo charlamos, que también hay personajes que no harías, o con los que no te sentirías tan a gusto, ¿no? Sí, claro. Yo, por ejemplo, no me atrevería a ser Shakespeare. Eso lo tengo muy claro. Pero luego, más que personajes, no participaría de contar historias que reivindican algo con lo que yo no estoy de acuerdo. Si algún personaje que me toque hacer es alguien con quien no estoy de acuerdo, pero está en el marco de una historia que contamos justamente para poner en claro eso y repudiarlo, bueno, sí, me sacrificaré, diga. Bueno, no sé si es un sacrificio. No, no, digo... Ponés mucho en cada personaje que encarás y te comprometés más allá. Aunque vos ahora estés jugando a disfrazarlo de que, bueno, tratás de no llevar... No, no, sí, lo que quiero, Julia, es desdramatizar un poco esto también, y quiero decir, quitarle... Solemnidad de la experiencia. Sí, sí, porque en definitiva no es tan importante lo que hacemos. Sí, ayuda, pero bueno, hay cosas... Y en estos momentos, ¿no?, me parece que uno puede tener bien en claro quiénes son los imprescindibles. Y también, ¿con qué te acercás a la gente, no? Digo, sobre todo a través de las series, que hay un consumo tan grande en estos momentos y que para tanta gente, bueno, que tiene posibilidad de acceder a estas plataformas desde ya... Sí, sí, claro. Significa una compañía, ¿no?, y un... Un, bueno... Sí, sí, la ficción, la música, han colaborado mucho en todo este tiempo de la pandemia, sí. Hemos colaborado desde ese lugar, sí. Pero bueno, yo insisto en que los imprescindibles son otros, ¿no? Entonces, no es para minimizar nuestro trabajo, ¿no? Yo creo que no, pero para no sobrevalorarlo, porque a veces, lo voy a decir, a veces uno escucha cosas, ¿no?, que tienen que ver con nuestro trabajo, que decís, bueno, compañero, tampoco es para tanto. Sí, pero bueno, es una opinión... Me metí en el personaje y no puedo salir, este tipo de cosas. Sí, sin polemizar, sin polemizar, pero bueno. Ahora, bueno, hablando de esto, ¿no?, ¿vos te llevás el personaje a tu casa? O como la leyenda de Bela Lugosi, que dice que murió envuelto en la capa de Drácula. No, no me llevo nada, a mi casa yo trato de llegar lo más liviano posible, si no, ahora porque estoy solo, pero si no, cuando estás acompañado o con tu mujer o con tus hijos, enseguida te lo sacan de un... La realidad te lo saca el personaje. No, no, te imaginas que yo anduviera por la calle haciéndome el perón, cuando termino, me saco la peluca, me saco la ropa, pero me subo al coche y no puedo desprenderme del personaje y ando diciendo que... No, no, no. No, a uno lo... Sí, uno se siente afectado, uno con algunas cosas que hace, pero más que por el personaje, por el viaje interior que hace uno. ¿Hasta dónde decide llegar uno? ¿Por dónde anda uno? Eso de que el personaje te... No, a mí no, el personaje no. Yo viajo en busca de él, en todo caso. Sí, viajas incluso físicamente, ¿no? Porque en los últimos... Sí, últimamente mucho, sí. En los últimos tiempos estás entre España y Argentina. Sí, sí, últimamente estoy viajando. Bueno, en realidad casi siempre viajé, a veces más, a veces menos, pero yo también tengo relación personal con España. Mis dos hijos mayores, su madre es española, entonces... O por trabajo, o por eso. Ahora mi... Laia y Juan viven allá, mi mujer vive en España, así que viajo también por cuestiones personales, pero yo vivo acá, básicamente. Mi lugar es acá. Ahora en Rosario estoy. Ah, mira, bueno, en tu lugar natal, entonces. Sí, sí, estoy ahí en casa, sí. ¿Hacía mucho tiempo que no volvías a Rosario? No, 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 últimamente estoy mucho tiempo aquí. Sigo empadronado en la provincia de Buenos Aires, porque estuve viviendo ahí hasta no hace mucho, pero ahora estoy viviendo acá, cuando estoy en Argentina, sí. Estoy más tiempo acá, pero ya pronto voy a tener un lugar también en Buenos Aires. Ajá, bien. ¿Y en España? Y en España tengo un lugar, ahí sí, sí. Ahora tengo un lugar que comparto con mi pareja. Ajá. Pero no es mío, nada, no tengo nada yo en España. Bueno, sí, tengo dos hijos y mi pareja. Claro, nada más y nada menos, Darío. Te armaste una familia. No, lo digo, a veces lo remarco mucho porque para desautorizarte, cuando uno da una opinión o algo, te dicen, callate, oh, este que hace, si vive en España, venía acá a pelear. Yo vivo acá, no vivo en España. Te la pasaste en España, que venís a dar acá, ese tipo de cosas. Yo vivo en España, voy, vengo, voy, vengo. La vez que más tiempo pasé en España fue ahora por la pandemia, que me tuve quedado ahí, no estuve aislado, no podía volver. Sí, recuerdo que estabas grabando hierro, que hablamos aquí en el programa. Claro, 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 tenés razón. ¿Saliste desde allá? ¿Era la medianoche? Sí, 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 muy tarde, me hacías acostar tarde. Sí, te hicimos acostar tarde, perdón, Darío. No podíamos perdernos. Sí, me acuerdo perfecto porque fue la única vez que me acosté tarde, en mucho tiempo. Ajá, dale. Bueno, está bien, está bien. No, pero no soy muy nocturno yo ya, ya no, no, no. ¿Y seguís jugando al fútbol y esas cosas? No, Julia, no, Julia, no me metas en la llaga, no juego al fútbol. No, no, lamentablemente no. Bueno, primero porque ya estoy, pero además porque no es fácil juntar diez tipos, aunque sea, y diez tipos de mi edad que estén puestos a jugar. Mis amigos con los que jugaba últimamente de Mar del Plata ya hace diez años que no juegan, se los abandonaron, se hicieron solos en el partido de despedida y bueno. ¿Y a otra cosa? No, 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 hace mucho que no juego, hace mucho. Pero veo fútbol, sí. Sí, me imagino que sí, que verás, sé que sos muy futbolero. Ahora, más allá del elenco de Santa Evita, ¿no?, en el que están Natalia Oreiro, Diego Velázquez, Diego Cremonesi, Ernesto Alterio, Francesco Urella. Sí, sí, sí. Hay un codirector, Rodrigo García Barcha, que es hijo de una de las figuras fundamentales de la literatura del último ciclo. Sí, sí. ¿Sos de los que no pueden resistir la tentación de preguntarle por Gabo Márquez? No, no, no. ¿Gabo García Márquez o no habla? No, se habla normalmente, sale el tema a veces de alguna cosa que le pasó, que le comentan. No, no, pero no, no soy de darle la lata con eso, no. No, no. Pero vos lo conociste a Gabo, ¿no?, en La Habana, pues. No, 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 en La Habana a Eduardo Galeano conocimos y a Mario Benedetti. Bueno. No, acá bueno. No, no, sí, no me queijo para nada. No te podés quejar, exacta. No, no, Eduardo era más de un tipo entrañable. Hablamos alguna vez, nos encontramos una vez en un aeropuerto también, de casualidad. Él tuvo un detalle que yo siempre recordé y recordaré en un momento difícil de mi vida. Se acercó, me llamó, no sé de dónde estaba, creo que estaba en París, no sé de dónde. Y me llamó, se enteró. Este, sí. Benedetti. No, no, Eduardo. Eduardo Galeano. Sí, sí, con Benedetti filmamos El Lado Oscuro del Corazón también. Claro, sí, estaba pensando en eso, o sea, ese contacto magnífico, porque además trabajaba en la película. Sí, claro, claro. Sí, me acuerdo, y me acuerdo, fuimos a comer y subí la, bueno, vamos a comer los tres, nos fuimos los tres juntos a un restaurancito ahí cerca en el corte de la comida. Y, bueno, nada, yo estaba mudo, mudo, mirando. La verdad es que, sí, esas cosas que uno agradece y que tienen que ver con la posibilidad que te da este oficio, ¿no?, de conocer ese tipo de gente, esas personas que uno quiere oír, nada más. Claro. Bueno, pero vos pudiste actuar con él, incluso. Sí, sí, bueno, en realidad no, yo no interactué con él, él estaba en una punta ahí. Sí, no, 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 no tenía con él. Él estaba con una chica y recitaba, recitaba su poema en alemán. Sí, 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 exactamente, era un cabaret, era eso, un bar. Sí, un cabaret, un cabaret en Montevideo, supuestamente. Esas cosas que se le ocurrían a nuestro querido amigo Eliseo Subiela, ¿no? Sí. ¿Lo extrañás? Sí, 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 me acuerdo casi siempre de él, casi siempre de algún motivo por el que está presente, sí. Sí, sí, sí. Sí, siempre veo por ahí cosas, veo alguna película y digo, ja, este, ja, esto ya lo hizo, ya lo hizo Chiche. Claro, claro, Eliseo Subiela, sí, 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 esto ya lo conocemos, sí, exactamente. Ahora, recientemente fuiste nominado a los Premios Siris de España, que es un equivalente al Martín Fierro, digamos, de Argentina, ¿no? Sí, sí, es distinto, porque es una academia de cine, es la academia de televisión como es la academia de cine, pero sí, es el tema importante, digamos, de la televisión. Y es por tu protagónico en hierro, que grabaste la segunda temporada. Sí, bueno, pero no solo yo, estamos por segunda vez nominados la serie, el director, el guión, la actriz y yo, sí, sí. Sí, sí, para la primera temporada también nos nominaron a todos estos, digamos, sí. Es que es una serie que la verdad que, yo en broma digo, nos equivocamos, nos salió muy bien, pero está muy bien escrita, digamos. Si no hay algo bien escrito, es imposible que uno haga un trabajo que los demás puedan considerar bueno, ¿no? Y sin un director y sin otros compañeros, de verdad, este es un trabajo que hacemos entre todos, no, no. Uno no puede hacer nada bueno con un mal guión. Sí puede hacer una cagada con un buen guión, eso sí, uno puede joder un buen guión. Sí, sí, sí. Ah, estamos en horario de protección, perdón. Pero con un mal guión, no, podés hacer algo, insisto, que sea bien considerado por algunos. ¿Y van hacia una tercera temporada? No, no. No, no hay tercera, no. Ajá. ¿Y vos vas a seguir entonces entre España y Argentina, digo, por donde te lleve el trabajo? Mira, hace muchos años que es así, y aprendí a disfrutarlo de alguna manera, y a disfrutarlo. A veces me resulta incómodo estar un tiempo alejado, pero eso me pasa también cuando estoy acá. Ah, estoy acá y estoy alejado de mi pareja, de mis hijos grandes, cuando estoy allá estoy alejado de mi madre, de mi hermana, de mi hija más chica, de amigos, qué sé yo, voy y vengo. Por eso trato de estar el menor tiempo posible en los dos lados, trato de irme rápido, de acá para allá y de allá para acá. La situación que yo tengo desde hace mucho tiempo es esa, que estoy siempre yéndome. Ajá. Un poco. Bueno, esperamos que vuelvas pronto entonces. No, no, ahora estoy acá, Julio, ahora estoy acá, hasta fin de julio seguro estoy acá. Ajá, ¿y después vaya uno a saber? No, no, después sí tengo pensado ir, sí, los primeros días de agosto tengo pensado ir para allá, sí. Ajá, ¿por trabajo también, Darío? Digo, además de perspectivo, ¿no? No, en principio no, pero parece una cosa ahí que puede llegar a hacerse. Ajá. Pero no, en principio es un viaje para ir a ver a mi mujer y a mis hijos. Tus afectos. Bueno, de hecho.